Cuando estás a mi izquierda, estás a mi derecha. Cuando estás a mi derecha, estás a mi izquierda. Cuando yo llego, ya estoy. Cuando yo estoy, ya llegué. Cuando estoy acá, yo estoy aquí. Cuando estoy aquí, yo estoy acá. Cuando estás al frente, tú estás al frente. Cuando yo llego, tú vienes. Cuando tú vas, yo voy. Cuando más me alejo de ti, más cerca estoy. Me encanta este juego. Este juego me encanta. Cuando estás a mi izquierda, a mi izquierda estás. Cuando estás a mi derecha, a mi derecha estás. Cuando estoy en el banco Estás en tu casa Cuando estoy en mi casa Estás en el banco Cuando digo yo Dices tú Cuando digo tú Dices yo Cuando digo somos Digo somos Un momento Somos es somos Pero al revés